Muchas personas asocian las playas con solo disfrutar y hasta piensan que la Semana Santa pasa desapercibida, pues esto es totalmente alejado de la realidad. En la Iglesia Católica destacan que en las zonas costeras también se celebra la Semana Mayor con mucha devoción y fe. Por ejemplo, en Playa Dominical se aprovechan todos los espacios para celebrar esta Semana Santa. Mira, en nuestra Iglesia Católica hemos aprovechado todos estos espacios, estos momentos para poder llevar el Evangelio y es sumamente interesante, lindísima la experiencia que nosotros llevamos en las playas con la evangelización y concretamente con las que son las celebraciones de la Semana Santa. Entonces, por ejemplo, es lindo llegar a una playa como Dominical, donde te encuentras todo un mundo de gente de toda diversidad de lengua, raza y nación, ¿verdad? Y iniciar un Domingo de Ramos en la desembocadura del terra, del río, ¿verdad? Para el padre Luis Picado las experiencias religiosas en las playas son inolvidables y participan personas de todas las zonas del país y diversas nacionalidades. Tuve una experiencia ahí donde se había ahogado una niñita en esos días y fuimos allá e iniciamos allá el Domingo de Ramos y hay mucha gente de todo, se da todo tipo de reacción, ¿verdad? Hay mucha gente que son de iglesia pero que se van a pasear y se unen, se nos unen, ¿verdad? No se saben, vienen de San José, de diferentes partes del país. En el momento de procesiones muchos llegan con mucha curiosidad, pero terminan siendo parte de cada una de las celebraciones. Y llegan ahí y se unen a la procesión, a la celebración y nos acompañan. A otros pues les llama la atención porque no saben qué es eso, ¿verdad? Pero toman fotos, preguntan qué es. A otros que más bien les chocan un poquillo, de todo, lo normal. Un aspecto que hace única la Semana Mayor en la playa son las confesiones, pues se realizan bajo una palmera. Claro, claro, nosotros vamos ahí en diferentes horarios y nos sentamos ahí debajo de una palmita, en una sillita y ponemos ahí un rotulito de confesiones y algunos laicos comprometidos van, mira, hay confesiones, te quieres confesar y rapidito tenemos fila, gente a la gana de confesarse. Entonces es muy interesante, ¿verdad? En la iglesia dicen que es una fiesta, dejando de lado la creencia que en la playa es imposible celebrar estos días tan importantes para los católicos. Es una fiesta, pero cristiana. Es decir, una fiesta, pero cristiana, no una fiesta pagana, ¿verdad? Y entonces, bueno, la iglesia creo que estamos en el deber de llevar estas celebraciones, estas actividades religiosas a esos lugares, para que aquella gente que es católica, pero que han decidido ir a descansarse en un fin de semana, ahí tengan la oportunidad de participar de todas las celebraciones litúrgicas, en este caso concretamente de Semana Santa, desde confesiones, domingo de Ramos, vía cruces, la celebración del Viernes Santo y por supuesto la Vigilia Pascual. Ya lo sabe y recuérdelo bien, en la playa también se vive la Semana Santa.